Quítese, te veo, un beso, yo quiero Quítese, te veo, baby tonight is the start of my life Yo quiero que tú pongas las manos arriba Yo quiero que tu cuerpo no diga mentiras Yo quiero, yo quiero vivir la vida A tu lado me quiero pasar mis días Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ¡Oh, oh, oh! ¡Dito, mi vida! ¡Oh! 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 ¡Oh!